Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos por iniciar la temporada navideña y tenemos que alistarnos para recibirla en casa. Nos fuimos al hermoso pueblo mágico de Atlixco de las Flores, aquí en el estado de Puebla, México, para poder recorrer un vivero que tiene una gran exhibición y venta de Nochebuena. Acompáñame en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estoy aquí adentro de Jardín Mágico, aquí en Atlixco de las Flores. Y vengo porque vamos a iniciar ya con la temporada de venta de Nochebuena. Aquí es donde está la mayor parte de distribución a nivel estado, a nivel país de todas las plantas hermosas, incluyendo la Nochebuena en esta temporada. Vean, este jardín mágico tiene un colibrí hermosísimo, los cuales ustedes pueden venir a admirar, a tomarse la fotografía del recuerdo. Dice que es el jardín del colibrí. Vean qué hermosa figura con plantas, son totalmente natural. Alrededor, quiero que chequen el detalle que hay alrededor de este colibrí. Hay una serie de plantas, hay de cempasuchi, hay niño en barco se llama. Otra figura, vean qué bonito. Niño en barco, ajillo variegano. Muy bien, hay una infinidad de plantas que rodean a este colibrí. Muy bien, vamos a estar dando un recorrido por este lugar, Jardín Mágico, para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene y qué es lo que cuenta para que ustedes puedan venir en esta temporada ya de diciembre que se acerca, porque ya está la venta de Nochebuena. Aquí en Jardín Mágico, en Atlixco, Pueblo Mágico. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Vean amigos, aquí en esta parte de aquí de Jardín Mágico, hay un lago con plantas acuáticas. Este de aquí se llama papiro. Este de aquí se llama papiro. Vean qué exuberante vegetación. Vean esos flamingos, forman un corazón. Cuando vengan aquí a Jardín Mágico, amigos, no se la pueden perder. Es un lugar mágico realmente. Vean, siguen las plantas acuáticas. Allá de fondo podemos ver unos peces que están botando agua por mi boca. ¡Qué bonito! Vean amigos, llegamos al Jardín de Rosales. Hay una estructura llena de, ahora sí que, bañada o cubierta por vegetación. Vean, qué bonito. Aquí me comentan que es donde pueden venir a pedir matrimonio, se pueden venir a cazar, a tomar unas fotos. Mega, mega especiales. Vamos a entrar, vean. Vean esta enramada de puro rosal. Vean qué chulada de lugar. Muy bien, amigos, pues vamos a ir a otra área. Esta fue el área de Rosales. Vean, todas las entradas al área de Rosales son a los cuatro puntos cardinales prácticamente. Tenemos esta otra entrada y todo lleva al centro, a esta estructura, donde ahí te puedes venir a cazar, a pedir matrimonio. Puedes venir cualquier domingo, cualquier día de la semana, para que puedas disfrutar de este jardín mágico. A mí me está encantando, la verdad. Muy recomendable. Vean, aquí en la periferia de este jardín, tenemos varias plantas. Tienen su nombre, dracena piña, ahí tenemos esa, vean. Dracena margarina, groto, groto polvo de oro. Hay unas banquitas, vean. Hay unas banquitas donde tú puedes sentarte cuando vengas, cuando estés haciendo tu recorrido. Vean esta planta tan hermosa que está aquí. Son como espadas. Hay varias plantitas, hay varias bancas, en las cuales a la luz del día, cuando hay sol, hay bárboles que te pueden dar sombra y te puedes sentar en una de estas bancas. Aquí estoy observando que es como un laberinto. Es un laberinto, vean. Puede uno entrar y obviamente los pequeñines se pueden divertir a lo grande, a lo grande. ¡Gracias! 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 Amigos, llegamos al lado del laberinto. Está la entrada aquí en Jardín Mágico, vean. Hay un laberinto chiquito para los peques, pero hay un laberinto, vean. Aquí está la entrada de un laberinto de bambú, en los cuales ustedes pueden entrar para empezar a explorar, para ver cuál es la salida, cuál es la entrada. Fíjate, ¿sabes cuál es la salida y cuál es la entrada? Si no nos perdemos y a ver qué hacemos para poder salir. Muy bien, vean. Es un laberinto muy, muy entretenido porque, pues bueno, tienes varias opciones de irte a la derecha, de irte a la izquierda. Está muy, muy agradable todo este lugar. Todo el olor que se respira a bambú es de lo más, de lo más agradable. Bueno, vamos a continuar de este lado. Bueno, ahí está. Encontramos la salida, vean. Encontramos la salida del laberinto mega rápido, mega rápido. Muy bien, vamos a continuar con este recorrido aquí por Jardín Mágico porque de aquí vamos a ir al área de Nochebuena porque ya empezó la venta de Nochebuena aquí en Jardín Mágico en Atlixco. Así es que vamos a continuar de este lado para poder llegar a donde están las Nochebuena, esta planta tan hermosa que embellece la casa de todos los hogares mexicanos y del mundo cuando estamos sestejando la Navidad. Nochebuena Vean amigos, estamos en un área de plantas tropicales, pero que creen? Hay aquí una figura de un cocodrilo, vean qué hermoso cocodrilo está aquí. Ustedes pueden venir a tomar la fotografía del recuerdo, vean, ahí está el cocodrilo, ahí está, muy bonito, muy bonito lugar. Aquí a un lado de los cocodrilos están, vean, los dos peces que están botando agua por la boca. Qué bonito lugar. Ustedes pueden venir a dar tal agua por laza. Vean amigos, aquí hay un área de frutales, hay papayos, manzano, vean esta regadera tan hermosa que está aquí en tono amarillo, ahí se pueden tomar una fotografía de 10, aquí en Jardín Mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una serie de orquídeas que tienen aquí, vean, exhibidas. ¡Qué ambiente tan padre se siente aquí, tan rico! Vean, hay varias orquídeas aquí en exhibición, las cuales ustedes pueden adquirir porque están en venta y ustedes pueden llevarse la que ustedes gusten, vean cuántas orquídeas hay. ¡Gracias! 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 Dentro de este tucán hay un jardín japonés, vean, hay una caída de agua totalmente relajante, vean qué rico! Vean esta caída de agua. Vean esta caída de agua. ¡Gracias! 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 muy bien amigos pues terminó nuestro recorrido por este jardín botánico de jardín mágico vamos a hacer ya la salida porque nos vamos hacia lo que es el área de nochebuena vean a mis espaldas el colibrí que está les va a encantar cuando vengan aquí a jardín mágico y aquí ya nos vamos a lo que es el área de nochebuena para poder presentarles a ustedes los precios los tamaños la variedad de nochebuena que pueden encontrar aquí en jardín mágico muy bien pues nos vamos vean esta área de bugambilias nos vamos al área de nochebuena y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Muy bien amigos, pues están a mis espaldas ya toda la exhibición de Nochebuena aquí en Jardín Mágico. Vean toda la belleza de Nochebuena que hay. Hay de diferentes tamaños, ya estuvimos viendo de varios precios. Pero quiero que vean esta planta de Nochebuena, vean qué tremenda, qué grande está. Vean qué flores tan hermosas. Estas macetas están en 230, vean qué belleza de plantas. Así que si ustedes quieren decorar su casa con estos motivos navideños, no duden más y vengan a Jardín Mágico, aquí en Atlixco. Ya está toda la exhibición de plantas de Nochebuena y vienen con todo lo que da aquí en esta exhibición. Vean, tenemos una gran variedad de plantas de tamaños. Allá al fondo podemos ver otro tipo de tamaños. Vamos a ver también el precio, el precio que tienen estas Nochebuena. Por ejemplo, vamos a ver estas de aquí, a ver qué precio tienen. Vean qué tamaño tan hermoso. Vean qué tamaño tan hermoso. Están en 70 pesos. Vean, estas son de 70 pesos. Aquí de este lado tenemos otras que están en 90. Vean estas de 90, vean qué bonitas están. Están en 90 pesos y tienen un color. Vean, vean la belleza natural de esta planta. Tan emblemática de la Navidad. Ahí está. Pues no me resta más que invitarlos desde aquí, desde este lugar, tan lleno del espíritu navideño, a que vengan a Atlixco por su Nochebuena. Aquí es donde nos despedimos de este video. Espero les haya gustado este recorrido por Jardín Mágico. Aquí en esta venta ya de Nochebuena. No se te olvide suscribirte a mi canal, darle click a la campanita de notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Cuenta con un estacionamiento muy grande y si ustedes pueden dar cuenta, demasiado grande el estacionamiento para que ustedes puedan venir a hacer sus compras sin estar pensando de dónde me voy a estacionar. Ahí está. Cuentan con área de baños. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Si se dan cuenta, aquí hay un área de nochebuenas ya. Están en $50 pesos. Vean. Este tamaño de nochebuenas están prácticamente de buen tamaño. Tienen un color muy, muy especial. Vean qué bonitas. Vean qué bonitas. Ahí están. Tienen de este lado. Vean estas pequeñitas para oficina, para la cocina, para mesas, escritorios. Vean. Están en $25 pesos. Están en $25 pesos. Aquí tenemos otras de $50 pesos la nochebuena. Vean aquí esta nochebuena. Qué bonita está. Vamos a andar. Vamos a andar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.